Sentado en una nube de algodón, dejaba que su mente lo elevara más, haciendo de su vuelo un gran error, y de simple incoherencias. Se pone a soñar, un bote de cemento de arriba a comprar, con lo que al vecindario le atracó, que a nada le importaba, él quería volar, su madre un día de casa, no corrió. ¿Sabes qué pasó? Se le pegó el coco, por tanto cemento que siempre inhaló, se volvió relojó. ¿Sabes qué pasó? Ayer lo enterramos, porque se murió, y vivo en lo coro, con el chemo malvado. A mi cuate, a mi cuate yo le dije, ya no le tupas más, pero él ni caso hacía, y qué dolor sentir. Si vieras que la gente habla de ti tan mal, pero él inflando su bolsa, se alejó de mí. Hoy viaja en un fúnebre cajón, el chavo cementero no alucina más, lo llevan sus amigos al banderón, se le secó el cerebro, no supo pensar. ¿Sabes qué pasó? Se le pegó el coco, por tanto cemento que siempre inhaló, se volvió relojó. ¿Sabes qué pasó? Ayer lo enterramos, porque se murió, y dijo el doctor, con el chemo malvado, tu cerebro pegado. Ayer lo enterramos, pero la gente habla de ti tan mal, pero la gente lo metió y dijo el doctor, ¡Bien! 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 ¡Bien!